Gracias por estar en la charla de Laura Luengo, que es la cofundadora de Santuario Vegan. Laura lleva 20 años dedicados a los animales y Santuario Vegan lleva 12 años funcionando. Y os recomiendo que lo sigáis en redes sociales en Santuario Vegan. Ahí podéis hacer vuestra aportación de un año al mes siendo primers y también podéis animar a madrinar a los animales que tienen en su santuario. Os va a contar un poco desde su perspectiva personal cómo es estos 12 años llevando un santuario. Así que le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias, Laura. Primero de todo, gracias a todas y a todos por estar aquí. Me pongo un poco nerviosa, lo estoy diciendo ahora, que soy una persona que me emociono. Muy fácilmente con todo. Y me parece una de las partes más bonitas de la vida, emocionarse con todo. Voy a contaros, he intentado, he pensado mucho en la charla. Me ha costado, os voy a ser sinceros, me ha costado organizar una charla porque la vida en un santuario, o por lo menos en Fundación Santuario Vegan, es una vida muy concreta, en la cual, desde que te levantes hasta que te acuestas, tu vida es para los animales. Y muchas veces tienes otras prioridades que no son las que deberías hacer. O sea, yo me he venido para acá y tenemos a Mo, Mo es un carnero que tiene un timor, que tiene cáncer, hace tres años que lo está sufriendo, hace un mes que le hicimos una tracheostomía para que pudiera respirar y tener calidad de vida. Y hace unos días que el cáncer de Mo se extendió mucho y está en cuidados pañativos. Y la mente de todo el equipo está centrada en que Mo no sufra, no tenga dolor, y pueda llamar hasta el final de sus días, hasta que no pueda más, o decidamos que no pueda más, o que la vida no le compensa, y que tenga el amor, el cariño y el apoyo de todas las personas que le rodean. Os cuento la historia de Mo porque quiero que entendáis por qué funcionó y pediros disculpas. ¿Por qué motivo no puedo prepararme en una charla al uso? También he sido ocioso y una persona autista. Tengo mis dificultades también, tengo mis dificultades para organizar mi vida, tengo mis dificultades de comunicación, como todas las personas autistas, pero voy a intentar hacerlo, pero no te voy a intentar hacerlo lo mejor que puedo, y desde el corazón, que es lo que me lleva a ayudar a los animales. Yo hace 20 años que empecé a ayudar a los animales, que tuve la oportunidad de ayudar a los animales, y es que, como todas las personas, pues mi familia quería que tuviera una vida normal, mi familia quería que estudiara una carrera, mi familia quería que tuviera una familia, una pareja, que tuviera hijos, pero yo no quería eso para mi vida. Yo llevo un momento de vida que dije, yo no soy feliz, yo soy feliz porque los animales están muriendo, están sufriendo, y yo no puedo ser feliz mientras se supasa, yo no puedo hacer así y hacer como que no lo estoy viendo y que no pasa nada y que busco la felicidad en mi vida. No podía, era imposible. Y en ese momento, hace 20 años, la oportunidad que yo tenía era ayudar a una protectora de perros y datos. Muy afortunada de poder ayudar a todos esos perros y datos. Y yo empecé a ayudar a esos animales a hacer activismo, y en esa protectora de perros y datos, pues llegaban otros animales. Llegaban cerdos, llegó un ternero, llegaban unos gallos de pelea. Y llegaron más animales. Me acuerdo que la cerna llegó con una puñalada, desangrándose. Y no es por dar nombres, no es por hablar mal de nadie, no lo voy a hacer. Yo creo que cada uno tiene su ambiente social y su momento. Pero esa cerna que llegó con puñaladas, a pesar de haber dos veterinarios en plantilla, nadie bajó a verla. Nadie se preocupó por ella. El ternero lo devolvieron a la explotación. Y los gallos de pelea nos mataron todos, porque eran gallos de pelea. Yo no podía más con eso. Yo me volqué en esos animales que consideraba que dentro de ese bloque de animales, en el que estaban perros y gatos, en el que estaban gallos, en el que estaban terneros, en el que estaban ovejas, en el que estaban cerdos, iba a dedicar mi vida a dar un poco de apoyo a esos animales de los que en ese momento nadie se preocupaba. Y conseguimos que Amparito, que era la cerdosa que recuperaba, y se fuera una protectora, en aquel momento no existía el santuario, se fuera una protectora que además estaba en mi pueblo, yo soy de Medina del Campo, Valladolid, con más cerdos. Conseguimos que muchos de los gallos de pelea se fueran adoptados. Conseguimos que Puglitos tuviera una familia, conseguimos hacer contratos de adopción para que esos animales tuvieran una vida digna y asegurarnos que no se iban a manos ni de explotadores ni de peña que iba a criar y que iba a comerciar con sus vidas. Y entonces, pasaron muchas más cosas, pero entonces, 20 años después, casi como que en Lusa, yo tengo 43 años, mientras me preparaban las charlas, miro a mi alrededor y digo, ¡Wow! Es que ahora tenemos en la Fundación Santuario Vega, tenemos un veterinario en plantilla dedicado solo a atender ovejas, gallas, gallinas, cabras, cerdos. ¡Sí, era impensable! Hace 20 años era impensable, es maravilloso. ¡Wow! Es que tenemos no sé cuántos cuidadores que están ahí para Bacu Riki, que son dos cerdos paralíticos. Pero si Riki le duele la patita o Riki quiere ir hasta allí, pero no puede porque está paralítico, tenga el mismo derecho a vivir. Y no voy a decir que tienen otros cerdos, porque como sabéis, mueren los mataderos. Sino el derecho a vivir que todos deberíamos tener por estar en este mundo, por estar vivos, por haber nacido, por haber venido a este mundo a disfrutar de nuestras vidas. Que es a lo que venimos todos. Y miro y digo, es increíble, es maravilloso. Y yo quiero que... Y cuando he pensado en la charla, he pensado que me gustaría creeros algo que a vosotros os llenara el corazón, que os inspirara. Y os empujara un poco a ver el lado bonito de las cosas y el amor. Porque todos sabemos que hay muchas cosas horribles fuera. Todos sabemos que están los mataderos, que está el sufrimiento, que vivimos en una sociedad que no tiene en cuenta los animales. Todos estamos rodeados de una violencia que a veces es insoportable. Es insoportable. Pero no podemos vivir así. No podemos vivir así ni nosotros, ni tampoco los animales. Quizá no llegaremos a todos. Pero sí que es verdad que a día de hoy, después de estos 12 años que nosotros, mi compañero y yo, fundamos Fundación Santiago de Verón, y que se ha unido un montón de gente maravillosa que ahora hasta parte del equipo está aquí y no estamos solos, somos muchas más personas. Pero dices, ¿cómo ha cambiado todo? Y en esos años hemos tenido un recorrido, recorrido yo creo, pues de pensamiento y de crecimiento, como tienen todas las personas, ¿no? No eres igual cuando tienes 20 años que cuando tienes 30 que cuando tienes 40. Dices, fíjate la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cargada de toda esa violencia. Fíjate incluso a los animales, cómo les afecta, antes os hablaba de Ricky y de Bajo, cómo le afecta a un animal tener una discapacidad. Si la discapacidad ya es un tema que para humanos es súper controvertido, ¿no? No estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer con los personajes capacitados. O sea, imagínate cómo le afecta a un animal de humano, cómo le afecta a un perro, a un gato, que muchas veces termina muerto, ¿no? Por no presidirlos cuidados ya. No os podéis hacer una idea de cómo le pueda afectar una oveja a un cerro. Y nos hemos dedicado durante esos años a crear el mundo que nosotros consideramos más justo. Independientemente de lo que pasara afuera. O sea, queríamos que nuestros actos fueran para crear un mundo que fuera lo más parecido a cómo nos gustaría que fuera el mundo afuera. Y en ese sentido sí que os puedo decir que es muy bonito cuando tú creas un mundo en el que te llega, por ejemplo, a princesas, una droguita, la última que destacamos, que tiene 30 años, llevó en los huesos y la estaba dejando morir. Es un animal que necesita muchos cuidados. Necesita sus papillas, necesita sus medicamentos, sus tratamientos, necesita que alguien, que muchas personas estén ayudándola. Lo mismo, si ella se cae al suelo, no se puede levantar sola. Os imagináis, os ponéis en su lugar si tú te caes al suelo y no te puedes levantar. Pero sin embargo, llévalo a una mano que ayuda a levantarte y tú puedes hacer tu vida y no te has dado nada. Lo bonito que es eso, lo bonito que es la empatía, la generosidad, la solidaridad. Lo bonito que es que hablamos es el círculo, no solo a nosotros mismos, sino al resto de los animales y el mensaje que da eso. Al final es un mensaje de amor, el mensaje de hacer de este un mundo mejor. Y en ese sentido, sí que llevamos 12 años. Durante estos 12 años, no os voy a engañar, nos han pasado cosas muy bonitas, nos han pasado cosas muy feas también, porque vivimos en un mundo que no entiende al que actúa diferente. Vivimos en un mundo con mucha presión, con mucha violencia, que si ayudáis a los animales, bien sea porque ayudáis a los animales porque les ponéis de comer a los gatos que están fuera en la calle o a las palomas de Madrid, pues ya sabéis a qué me refiero. Y estamos en un momento y yo vengo pues a daros ese mensaje y a pediros que nosotros estamos en un momento, que nos seguís el último año. Llevamos 12 años trabajando con los animales, el terreno se nos ha quedado pequeño, el espacio se nos ha quedado pequeño, las ganas de ayudar a los animales a crecer potencialmente, o sea, son infinitas, y el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con la realidad de los animales. Y el último año pues nos ha pasado, nos pasó un gana, los que estáis aquí en Madrid pues ya sabéis que el gana vino con la Cielo Oeste y a nosotros y yo, nuestro puente, nos han desahuciado de una de las dos cintas que teníamos, estamos en la mitad del terreno. Así que es verdad que este último año cada uno de los golpes, como he recibido, que no han sido pocos, o sea, ha sido para asegurarnos que cada golpe que nos dan es para girar cada vez más fuerte con los animales. Y en ese sentido, os vengo a decir que siempre hagáis eso con vuestra vida, porque si podéis ayudar en proyectos, si podéis solidarizados, si podéis tender vuestra mano, no lo hagáis. Ahora mismo estamos intentando buscar, hace tiempo, hace meses, que estamos buscando un terreno que compre la fundación, que sea a nombre de la fundación, y estamos ultimando las últimas cosas para el contrato de compra, porque queremos, yo sí, si me dijera, Laura, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo ahora mismo diría, lo único que quiero, o sea, yo sí que me voy a morir con mucho del mundo, pero me moriré feliz el día que me muera feliz y sepa que se ha quedado en un espacio que además se ha quedado trabajando, que se ha quedado en un espacio que ha ayudado a cientos de animales, que los animales que eran viejos, que los iban a matar o que los iban a dejar morir de hambre, que los animales que habían venido a este mundo pues uno con una discapacidad, que los animales que iban a terminar en el matadero, ese cerdito que va a terminar en el matadero, como la historia de Marco, que no sé si la conocéis, pero su cerdito que nació en una granja, nació enfermo y lo tenían apartado para matarlo y a nosotros nos dijeron ¿nos queréis llevar el cerdito? y dijimos sí, o sea, está muy enfermo, parece que se va a morir, pero mejor que se muera con carisma a que se muera dentro del contenedor de una granja y no querían dárnoslo, no querían dárnoslo porque era como no merece la pena, no inventáis esfuerzo, no inventáis amor, no inventáis dinero, y salvo a Marco y Marco ahora mismo está en una moto corriendo por todo el santuario y eso es lo único que le importa y es lo único que le importa la vida, esas pequeñas cosas así que pues estás luchando espero que os haya gustado si os pido a las personas o bien que queráis apoyarnos necesitamos apoyo económico como os decía yo espero la semana que viene o la siguiente vamos a firmar un contrato de compra de un terreno en el cual nos vamos a comprometer a pagar muchísimo dinero para que sea un espacio para los animales porque queremos crear un sitio en Madrid y hay muchos sitios de violencia como el sol hay muchos sitios donde no se les tiene en cuenta los animales y tienen que tener un sitio donde se les respete y aparte si estoy viendo esa comunicación al exterior y aquí estamos las sociedades cambian las personas cambiamos y ahora mismo las personas nos dedicamos a generar espacios no donde se explota no donde se explota como recursos sino donde las personas comprometidas nos vamos para cuidarnos si nos queréis apoyar podéis pasaros por nuestro puesto podéis amadrinar a los habitantes podéis irseis de Madrid y tener la oportunidad de venir de voluntarios y voluntarias que es una experiencia maravillosa yo puedo subirme aquí contaros lo que sea pero os puedo asegurar que en el momento que tú estás en contacto con esos animales ya no necesita que alguien como yo a alguien directamente os cambie la vida os cambie la perspectiva os cambie el corazón así que si tenéis un ratito no solo porque ayudáis a los santuarios o no os ayudáis a nosotros sino por vosotros mismos lo hagáis y que si queréis amadrinar queréis hacer un conmigo o incluso queréis hablar conmigo yo voy a estar parte del día aquí en el puesto pues os paséis y yo voy a estar en contacto con nosotros y bueno que si tenéis alguna pregunta a gusto voy para responderla las he explicado muy bien muchas gracias a todos por venir y muchas gracias muchas gracias por el cariño porque hay muchas personas que estáis ahí hay unas que os conozco hay otras que no os conozco que nos escriben por redes que nos dais un abrazo que no sabéis cuán importantes sois para las personas que muchas veces estamos ahí con un montón de problemas con un montón de trabajo un poco estresados y distanciados como quien dice sentir que tienes una red de apoyo y que la gente está ahí aunque no esté a tu lado está ahí y eso es lo que lo que el motor del centro algo mucho más por encima de las personas que podemos ser los fundadores o los cofundadores o los voluntarios o los estudiadores así que me llenen de brazos gracias a ti la verdad tengo una pregunta ¿de todos los animales que tenéis cuantos tienen respuestas? dentro de los animales que tenemos pues no lo hemos contado sí que es verdad que o de casi cargas bastantes bastantes caballos o sea nosotros los caballos burritos y muros que tenemos nos hemos tenido sí que es verdad que nos hacemos cargo de muchos animales que lo mismo no tienen posibilidades en otros sitios porque requieren unos cuidados muy muy concretos entonces por ejemplo la media edad de unos es que está por encima de 30 años tenemos una mula que tiene creo que tiene ahora 40 años entonces claro eso quiere decir que no tiene dientes que necesitan papillas que es la ciega siempre tiene problemas en los ojos tienes que ponerle los colirios tienes que tener un espacio muy adaptado tienes que también un poco tener conocimiento no sabría decirte pero a ver cuántos pueden ser cuántos pueden ser 40 animales con discapacidades y luego muchos muy mayores que también te cambia yo creo que cambia un poco cuando acabas de empezar llevas poco tiempo en un santuario imagínate yo creo que el caso más similar es perros y gatos ¿no? todos los que hemos vivido con perros y gatos pues cuando son jovencitos todo es mucho más sencillo pero que cuando esos animales ya tienen una edad en la que tú te planteas 14-15 años de una vez con una cabra pero quieres que viva mucho más no quieres que estira cuando eres mayor no quieres realmente tratarlos con tu humildad o tu cariño porque a las nojas y cabras hacemos lo mismo oye si no tienes dientes pues aquí están mis compañeros y mis compañeras que nos tiramos el día haciendo papillas estamos todo el día haciendo papillas para animales que son mayores entonces sí que es verdad que muchos de esos animales que llegaron hace 12 años que lo mismo tenían 3, 4, 5 ahora jóvenes se han hecho muy mayores y yo de hecho puedo hablar y puedo decir oye tenemos 300 animales ahora mismo llevamos como unos años que no ha crecido el número de animales pero sí que es verdad que la especialización en el cuidado y el trabajo se ha triplicado porque es todo muy y se ha triplicado en el sentido de que ha mejorado y eso a mí me hace sentir como súper ¿no? es como qué bonito que bien están yo creo que todas las personas que estamos en santuarios al final lo que más quieres del mundo es que tus niños estén bien que tus niños no sufran que tengan todo lo que necesitan y que el día que tengas de marchar lo que al final cuando nos vamos del mundo lo hagan abrazados con cariño y diciendo que vida más bonita te han empezado son mis niños son mis hijos más grande o sea nosotros ahora mismo antes del desahucio teníamos 6 hectáreas nos desahuciaron de 2 hectáreas 2 hectáreas y algo nos hemos quedado con 4 y el terreno nuevo son 21 hectáreas eso implica pues aparte de que los animales que están ahora que para mí es importante y yo creo que es importante tener una mejor calidad de vida ¿no? las mejores instalaciones también implica que mucho eso puede ayudar a muchísimos más animales y aparte o sea aparte con posibilidad de crecer ¿no? imagínate de 10 años sí que es verdad que cuando nosotros nos cambiamos de terreno y nos metamos en la compra del terreno vamos a estar unos años pues en que vamos a tener que conseguir mucho dinero hasta que el terreno se comprado o sea también metemos en un compromiso económico no es muy alto pero sí que es verdad que cuando se pase ese tiempo o sea ese terreno es tuyo y también tiene posibilidades de que se vaya escambiando yo ya lo he dicho para mí no habría nada más bonito que yo me muriera con 8 años y dijera está bien nadie me necesita se ha quedado ahí un espacio de 100 hectáreas para los animales y para la gente joven de ahora ¿no? que al final pues que lo lleve y que las cosas vayan cambiando porque yo creo de hecho se ha hablado un poco del caso mío en la protectora porque creo también que las cosas van cambiando con los años y que no es lo mismo ahora que hace 10 años que hace 20 años y será lo mismo dentro de muchos años pero eso muchas veces no hace del trabajo y del compromiso pero que yo creo que es un mensaje de que sí que hay esperanza sí que sí que hay ¿no? se tiene que haber esperanza o sea no de que llegara de que llegara de castañita sí 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 yo te la me subo ¿vale? ¿habíais tenido otros jabalís ahí en ese baño? sí o sea está el rayo y el suelo ahora está castaña y galleta y Manuela ¿cómo es tratar con un jabalí con la falta de visión? yo creo que o sea muchas de las de las limitaciones ¿no? las ponemos las ponemos los humanos los humanos es como que muchas veces le damos más importancia a la discapacidad ¿no? que le dan los animales porque los animales no se compadecen de ellos mismos ellos son mucho más optimistas que nosotros sí que es verdad que hay una cosa que te enseña que a mí personal me impresionaba muy bien que tienes que tener en cuenta muchos otros sentidos que no son la vista ¿no? para un animal que está ciego lo mismo tienes que tener en cuenta el sonido ¿no? porque no puedes los sonidos que son muy fuertes le pueden asustar yo cuando leyenda era pequeña pues me acuerdo que venía gente de la misma de la gente ella no sabe que son voluntarias cuando la gente se ponía a hablar y era como no habréis tan alto al lado de leyenda todo el mundo afuera ¿no? porque él se asustaba era una cosa que no pertenecía a él se quedó desde pequeñito conmigo en la cama era muedor o sea él se ponía nervioso yo le ponía la mano y es como mami, mami, mami ¿por qué? porque hay cosas del mundo que le pueden asustar que es lo mismo porque no puede ver no puede entender o no tiene las herramientas para desfilarlo tan pronto como nosotros ¿no? si no sé imagínate estoy oliendo a otro animal pero yo no sé si está ahí lejos o si está aquí y eso además en un animal como el jabalí que los animales salvajes pues siempre son como sus salvajes son más intranquilos son más nerviosos son más estresables ¿no? siempre tienes que ser más más tener más tacto con ellos más psicografía como bien dice y es es una pasada es llegó y y él era mamá, mamá, mamá 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 y además tú sabes como son los jabalí los jabalí cuando son pequeños son trastos ¿no? o sea de verdad eso es insoportable porque si a la cama vuelve a los gatos les vuelve a ti es como es como y es que no puede o muy buena madre o mala madre que seas es como es que no puedo ya contigo para equipar y y fue muy bonito porque en ese momento yo a Castaña que era justo lo que él necesitaba porque nadie nadie era capaz de escribir lengua de Bellota y para Bellota para Bellota fue como fue como su vida fue sus ojos ¿no? lo que yo no podía darle para mí era que mi niño pero yo no puedo estar todo el rato ¿no? al lado de Bellota y ya no hay que trabajar porque tal todo el cual entonces él necesitaba alguien de su especie que fuera como sus ojos no te voy a decir ni su lazadillo ni tal sino sus ojos y él confía plenamente su mundo así que la verdad es que es un mundo en el igual o sea yo creo que con cualquier animal por lo menos por lo menos de los que están en el santuario nosotros trabajamos con animales que son presas de los animales no animales antigoros el miedo está mucho más presente porque de una forma natural los plazan y tienen que huir y tal y son lugares donde ya tienes que tener mucha psicología para asustarles ¿no? porque lo mismo si tú sales corriendo en el santuario provocas una espantilla en las ovejas porque las ovejas te piensan si tú sales corriendo las ovejas piensan ay Dios mío está corriendo porque viene un depredador vamos a cubrir todos ¿no? entonces eso ya te fuerza a ser una persona súper tranquila a mover despacio a hablar despacio yo creo que incluso nos beneficia ¿no? a los humanos muchos de los que estamos tan alocados con el caldo sin mirar lo que hacemos y tal te ayuda un poco más a conectarte con una emoción más tranquila más sucedada más de de fijarte en los detalles ¿no? y ver que cuando andamos te lo que estamos provocando en el resto ¿no? ya no ir nosotros así como como todos ¿no? muchas veces vamos con Prisagui sino ya pues ir fijándote en qué está pasando en tu alrededor que estamos provocando en esos animales en el superespacio ir saludando ¿no? antes os hablaba la hipatia que está ciega pues nos encarga ahí como ir para otro espacio o sino hola Imaria ¿cómo estás? estoy aquí ¿qué tal? buenos días ¿no? y ya sabría que eres tú sí 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 En mi experiencia, ella me ha preguntado cómo ha evolucionado el voluntariado a lo largo de los años. Bueno, hace años había mucho menos voluntarias. Hace ese año sí que es verdad, había muchas menos personas voluntarias. Sí que es verdad que había gente más, lo mismo, más de, hey, vengo con mi compromiso y yo lo dejo todo y voy a estar dos años todos los días en el santuario. Ahora, en mi perspectiva, creo que es un poco más difícil. Supongo que un poco irá cambiando las mentalidades humanas. Y hace ese año será más deseada. Hay muchísimas más personas. Yo creo que también se ha abierto mucho la mentalidad, aunque me parece muy positivo. Yo creo que antes los santuarios, y eso seguramente sea gracias al trabajo de los santuarios, si quieres ser orgullosa, no sé si estaréis hablando o no. Pero antes sí que era un perfil más vegano, antiespujista. Y ahora los santuarios están como más establecidos socialmente. Porque todo el mundo lo... Antes era como, bueno, esta gente que es marmaripada, lo tal. Y ahora es como que la gente lo ve con buenos ojos, todo el mundo. Yo te digo, independientemente de que comas carne o intentes reducir el consumo, o sea, es como, oh, esta gente está ayudando a los animales, ¿no? Igual también durante esos años, que yo creo que es bonito, hasta el santuario ha venido ha venido personas que comían. Nosotros, por ejemplo, con el voluntariado, pues nunca hemos dicho, si no eres vegano, no vengas. Sí que te podemos decir, oye, aquí en el santuario no puedes comer una lujer animal, ¿no? Pero igual, vas a hermosar con nosotros, vas a ver que tienes un montón. Sí que es verdad que ha venido gente que comía carne o que estaba reduciendo el consumo y llega al santuario, está en contacto con los animales. Y este, yo creo que muchas veces las personas hablamos mucho, porque tú le puedes poner el discurso que quieras a esa persona, no cambia, y llega una mañana, está con los animales o varias mañanas, como tiene que ser, ¿no? Y son los animales los del hispaniaco y dicen, mira, yo no quiero participar ya de esto. No por lo que me haya dicho nadie, sino porque he conocido Baku, he conocido Anita, he conocido Tal, y eso, ya no me da mucha bala. Yo creo que hay mucha más conciencia. Sois muchísima más gente jovencísima. Yo, de hecho, ya nos empezamos a quedar un poco mayores, ¿no? Y hay mucho más arroyo y eso es maravilloso, es muy maravilloso para los animales y para los animales. no hay mucho más. Sí, no hay mucha gente. Hola, Laura. ¿Hola? Sí. Aparte del tema físico, personalmente lo adoptáis mucho. ¿Cómo observáis el tema mental de las personas que cuidan los accidentes voluntarios? Cada uno lo lleva como puedes, yo creo, porque hay mucha diferencia a nivel individual, no, en serio, es duro, es muy duro. Me puede llegar a aceptarte mucho, o sea, yo creo que tienes que hacer una balanza y tener un plan, aunque muchas veces no puedas dedicar el tiempo, al autocuidado, tanto tener tiempo para ti mismo, como tener tiempo mental, y que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, yo siempre lo digo, o sea, mi compañero y yo no teníamos, o sea, es que no había nada, o sea, teníamos arroz con tomate, no teníamos dinero en papá, en el dominario, y vivíamos en la mercadidad, en la pobreza, y sin dinero. Y eso te pasa a facturar, que por eso ahora estoy aquí, y para mí es bonito decir, oh, fíjate, ahora, como ha cambiado, ¿no? Pues precisamente por eso, y ya no solo por ti, ¿no? Sino por los animales, porque tú sabes que por responsabilidad de los animales, como no seas capaz de mantenerte tú mentalmente, les vas a fallar, porque vas a caerte, vas a abandonar, vas a... ¿no? Porque veo cosas, y para los animales que, si yo no puedo más, me he quemado, no he dado todo al mismo cien, ya no puedo más. Entonces es algo que yo creo que es muy difícil, es súper, súper difícil hacer la balanza entre lo que quieres, lo que puedes, lo que tienes, pero es algo que hay que tener muy en cuenta. Y yo para mí, tal vez, o sea, yo lo pienso en mí, lo pienso también en compañeros de otros santuarios y compañeras, ¿no? Que lo mismo que tienes, y las heres más difíciles, son más precarias. ¿Por qué has pasado por eso? Y dices, madre mía, o sea, es peligroso, es peligroso. ¿Por qué has pasado por eso? ¿Por qué has pasado por eso? Parece que me he más traducido así. Muchas gracias. Gracias. Gracias.